El incremento de nuevas infecciones de COVID en todo el mundo se acentúa. La Organización Mundial de la Salud contabiliza más de 4 millones de nuevos casos y advierte que en 130 países la variante Delta cobra mayor fuerza en los registros. De hecho, la OMS insta a establecer una moratoria mundial en la colocación de una tercera dosis hasta septiembre para darle oportunidad a los países que aún no avanzan en la inmunización. No podemos ni debemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras las personas más vulnerables del mundo permanecen desprotegidas. Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de impacto por el mortal virus en cuanto a nuevas infecciones. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, se mantiene un promedio de 50% de estadounidenses vacunados. Todavía hay alrededor de 90 millones de estadounidenses elegibles que no están vacunados y necesitamos que hagan su parte, se arremanguen y se vacunen. Toda y cada una de las vacunas son importantes. Y ante este estancamiento en el avance de la inmunización, hay quienes urgen para que otros se coloquen la vacuna. Creo que la gente no se está tomando este virus en serio. Ya es hora de que la gente abra los ojos y se dé cuenta. Oye, esto no es una broma. Vacúnate, protégete. Al mismo tiempo, se abre cada vez más el espectro donde establecimientos del país exigen la presentación del certificado de vacunación para permitir el ingreso de personas. Las autoridades han advertido que la variante Delta es altamente contagiosa y predomina entre las nuevas infecciones. José Perralete, Voz de América, Miami.